¿Qué es el sexto sentido? Eran canalizadores de Dios y daban su mensaje. Pero bien, ¿Satanás qué iba a hacer? Pues una vez más iba a copiar las cosas de Dios. Pero incluso, cuidado, porque puede copiar, hacerse pasar por algo divino para dar un mensaje que no viene de parte de Dios, evidentemente. Ese es su camuflaje. Se disfraza como ángel de luz, dice el texto, ¿lo recordáis? Ausencia de la felicidad. La historia de Helen Schuchman como escriba de un curso de milagros. A ver, una cosa. ¿Vosotros podéis hacer un curso de milagros para sanar a las personas, haciendo milagros? No. No, ¿verdad? O sea, un milagro es un milagro de Dios. La persona es utilizada por Dios ante una oración pidiendo algo y pam, sucede, ¿no? Pues bien, este es un curso de milagros. Por favor, toma nota, nos dicen. Es así como comenzó la escritura de un curso de milagros en octubre de 1965. Durante los siete años siguientes, Helen Schuchman, una psicóloga clínica de la ciudad de Nueva York, oyó la voz de Jesús, la cual le dictó los tres volúmenes que constituyen uno de los más significativos mensajes espirituales de nuestro tiempo. Encima, un dictado. Tres volúmenes le dio. Casi nada, ¿eh? Ausencia de la felicidad es la historia de este dictado, ubicada en el contexto de la búsqueda de Dios que Helen tuvo durante toda su vida y el conflicto entre su naturaleza espiritual y su ego. El autor describe que este conflicto simbolizaba ambos lados de la personalidad de Helen y reflejaba la misma ambivalencia que todos compartimos respecto a nuestra relación con Dios y con la persona de Jesús. Al hacer la crónica del desarrollo de este conflicto personal y su resolución última, estoy describiendo de igual manera la historia de todo el mundo. Y total, sigue hablando. ¿Nos damos cuenta de cómo se puede llegar a mezclar la cosa divina con la cosa satánica de un modo magistral? ¿Y podemos caer totalmente en un engaño pensando que esto proviene de parte de Dios? ¿Qué dijo el señor Smith, el líder de los mormones y su fundador? Oyo la voz de Dios también, ¿no? ¿No le dijo que levantara ciertas piedras que encontrarían unas planchas de oro que las imprimiera y que saldría el libro del cual termina siendo el libro de Moroni? ¿Ese nuevo evangelio? Teóricamente era una voz de Dios, o eso dijo él. Y en cambio, de Dios eso no tiene nada. Pues así trabaja Satanás. Entonces, bien, yo no sé si en este curso de milagros realmente uno puede hacer muchos milagros o no, pero, bueno, da que pensar, ¿no? Ojalá, en verdad, aquí se estuviera refiriendo a que los cambios de vida son los milagros de Dios y acercarnos a Dios es un auténtico milagro. Ojalá se refiriera a esto. Ahora vamos a ver un vídeo de meditación profunda. Diréis, ostras, ¿ahora este señor nos quiere hacer meditar a todos? No, no. Mirad un momento lo que pone aquí que hemos escrito. Está puesto tal como está subido, ¿eh? Audio para lograr una meditación profunda. Utilízalo para comenzar cualquier práctica de espiritismo o sanación. Madre mía, madre mía. Relaja tu mente y cuerpo para llevarlo a un estado de conciencia diferente y lograr tus ejercicios diarios. Este audio solo es un complemento. Pero te prepara para recibir todo lo contrario. Nosotros vamos a poner solo un ratito para que os deis cuenta de qué locura es esto. Esto quiere decir de que todas estas personas que siguen estas cosas se preparan para que el espiritismo vaya en sus vidas como si nada. Y veréis qué utilizan, muy brevemente, porque no tengo ningunas ganas de que nadie se meta en esto, para que os deis cuenta cómo se trabaja precisamente a través de los sentidos. Vamos a entrar ese vídeo ahora. En estos pocos segundos que hemos puesto en la grabación, ya habéis visto que el tono iba subiendo, se añadía otro tipo de sonido. Ya lo hemos parado. Nosotros aquí lo hemos tenido, no sé, cuatro segundos, cinco, no lo sé exactamente. Pero todo es un tipo de instrumentación que te lleva a una conciencia distinta de tu mente. Mirad cómo los sonidos pueden alterar nuestra mente, nuestro estado consciente. Y además prepararnos para lo que venga después. Sabéis que ahora hay un tipo de música, que hay jóvenes, encontraréis vídeos subidos en YouTube, donde se ponen unos cascos para oír la música, en los cuales es una música también para quedar en trance total. Y ahora son como unas nuevas drogas. Y que los jóvenes hacen unas contorsiones y unas cosas tremendas, y algunos hasta se lo quieren quitar y todo, cuando lo están oyendo. Barbaridades. Y la gente joven se está enganchando a estas increíbles barbaridades. Están basadas en el mismo principio, prácticamente. Entonces, imaginaos hasta qué punto Satanás se va a adueñar de las mentes de tantas personas, en breve. Sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes son los que podrían cambiar las cosas. Los jóvenes son los que con la fuerza del Evangelio pueden dar una gran contundencia a los demás, para que puedan reaccionar. Dios va a utilizar, básicamente, a los jóvenes en el último tiempo, para hacer su obra. ¿Por qué Satanás está haciendo todo lo contrario? Pues para que no hayan estos jóvenes que hagan esta labor. Vamos a ver ahora otro vídeo, pero antes voy a leeros, para que os deis cuenta, de qué va el asunto. Vídeo meditación guiada, activación disco solar sirio. Ya solo leyendo esto, ya estamos situados por donde van los tiros. Segundo sello, Ajkuya, leyes de los universos al orden divino. Mirad cómo se mezclan las cosas. Tiempo y espacio, 12 de febrero a las 12 horas, mediodía. Ubicación, lago Titicaca, templo del sol. Ya veis que además son lugares concretos, donde teóricamente hay esas emanaciones de energía y cosas así. En unas horas y fechas concretas, con un significado. En la estructura universal, todo fluye bajo conectores de energías que convergen a puntos focales de conciencias. Conectores de energías que convergen. Desde lo macro hasta lo más pequeño, representa este patrón de diseño como un fractal de la creación. Recordad que hablamos ya de los fractales. Los universos físico, mental y espiritual, como planos de existencias bajo los tres poderes. Mirad qué tres poderes cita. Luz, sonido y fuegos cósmicos. Son contenedores vibracionales de frecuencias emanadas desde la fuente divina. ¿Os dais cuenta cómo asocian a la fuente divina luz, sonido y fuegos cósmicos? Luego veremos si es una fuente divina en verdad todo esto. Ya veis que nos está hablando de tres poderes. Tres. Cada círculo periférico representa un universo de la manifestación, materia, espíritu y mente. El del centro representa el universo de existencia, compuesto de la fusión de los tres periféricos, que a su vez están conectados en una totalidad formada por el triángulo equilátero o el prima de la creación. ¿Ya veis dónde nos están llevando con el triángulo? Ahora nos hablan de la creación incluso. Representando el equilibrio armónico en la totalidad. La divinidad de tres, ¿cómo se representa? Por un triángulo, ¿verdad? El tres. La trinidad en general se representa así. Esperad, vamos a ver un poco más. Este código representa la acción bajo el orden divino, que todo lo manifestado sea creado bajo el sistema del arte de la creación, con el propósito divino y el amor universal. Este código es parte del primer triángulo que representa al aire o a la llama trina, la Santísima Trinidad. El código es la fuerza de la madre cósmica para manifestar desde el amor el orden universal que representa el sistema de la creación. ¿Os dais cuenta qué conceptos está mezclando? Al decretar... El orden del principio divino se manifiesta triángulo o prisma y ya es el ordenamiento de las estructuras jerárquicas que participan en el funcionamiento armonioso de toda matriz. Por tanto, nos habla del principio divino, el triángulo, el prisma, y el ordenamiento de las estructuras jerárquicas que participan en este proceso. La pronunciación sería tal, y se debe repetir, imagina, doce veces dentro del templo de la pirámide del sol. nos está mezclando una cosa que parece divina con una cosa que es totalmente satánica. Y es porque a lo malo dirán bueno y a lo bueno malo. Y Satanás, una vez más, ¿qué está haciendo? Plagiar las cosas de Dios. Sabe muy bien que hay una divinidad de tres. Y lo único que hace es, una vez más, copiar las cosas de Dios y las aplica otra vez a sus conceptos para llevar a la gente a su terreno. El tema del Espíritu Santo, pronto lo voy a tratar, si los quieren, en varias partes, para poder mostrar con toda claridad que realmente la divinidad son tres personas. Y Satanás lo sabe tan bien, lo sabe tan bien, que lo único que está haciendo es plagios para poder imitar lo que hay. Pero bien, ya sé que eso es un tema de mucha discusión. El tema del Espíritu Santo es un tema que se tiene que dar ya no como se daba hasta ahora, porque no es suficiente, como un estudio bíblico normal, sino que hay que ampliarlo más debido a la gente antitrinitaria que está existiendo. Pero hace falta que vean unas pruebas. Pues bien, deberemos mostrarlas si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video